Delizón como saltar, al paralítico altar, a las estrellas mirar, y a la tierra mirar. Delizón como saltar, al paralítico altar, a las estrellas mirar, y a la tierra mirar. Si no eres querer, entonces también conocer, la escena podre, que puedes salvar. Él puede quitar, el pecado que en el hombre ha, él tiene poder, como él no hay más. Delizón como saltar, al paralítico altar, a las estrellas mirar, y a la tierra mirar. Delizón como saltar, al paralítico altar, a las estrellas mirar, y a la tierra mirar. Delizón como saltar, al paralítico altar, a las estrellas mirar, y a la tierra mirar. Delizón como saltar, al paralítico altar, a las estrellas mirar, y a la tierra mirar. Delizón como saltar, al paralítico altar, a las estrellas mirar, y a la tierra mirar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias, señor Beatriz! ¡Gracias!